La Sala, el público de la presidencia de la Prensa de Ciney, con un programa de fecha de la presidencia de mi color. La Sala, el público de la presidencia de mi color. La Sala, el público de la presidencia de mi color. La Sala, el público de la presidencia de mi color.